Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí en un nuevo video más con ustedes porque el día de hoy, ay no, es que yo sé que siempre les digo, oh no, esta historia, esta historia está fuerte, no sé qué, pero es que tú misma te podrás dar cuenta. Si ya leíste el título del video, mi novio me engañó con mi papá. Ay, hermana, yo no sé qué voy a hacer, un día me va a dar un infarto, pero quiero que escuches este final porque de verdad, no sé, no sé tú qué hubieras hecho, así que déjamelo en los comentarios y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cada que yo suba un chisme, vengas de volada a ver el video. Así que vamos a comenzar. Bueno, esta historia comienza un poco triste porque yo nunca conocí a mi mamá. Mis papás se separaron cuando yo era muy bebé, entonces yo vivía con mis abuelos y mi papá se fue de la ciudad a trabajar a otra ciudad y pues yo prácticamente, yo a mi mamá pues nunca la conocí y yo con mi papá no convivía, yo vivía con mis abuelos. Pero ¿saben qué, hermana? Honestamente yo vivía feliz. A mí me encantaba vivir con mis abuelitos. Ya saben que los abuelitos son unos seres preciosos que la vida nos da para ser más felices de lo que ya somos. Bueno, hermana, como les digo, mi papá se tuvo que ir de la ciudad a trabajar a otro lado. Él me mandaba dinero y pues obviamente se hacía cargo de mí, pero pues yo no vivía con él. Pero un día a mi papá le empezó a ir súper mal en el trabajo, hermana, así súper mal. Y ¿sabes qué? Nos habló y nos dijo, no me voy a tener que regresar porque esto se está poniendo muy mal y yo ya perdí mi trabajo. Pues se regresó y cayó en una depresión horrible porque pues era empezar de cero, hermana. Iba a regresar a la ciudad de donde pues él era, pero que toda su vida había vivido fuera de ahí. Entonces pues iba a empezar de ser una vida sin trabajo, sin hogar propio. O sea, porque pues él iba a venirse a vivir a casa de mis abuelos junto conmigo. Mi abuelo, como era muy conocido ahí entre el barrio, pues le ayudó a conseguir trabajo a mi papá súper rápido para que también este señor no se me fuera a deprimir de más. Entonces mi abuelito le ayudó y consiguió un trabajo, hermana, no, no, chula de trabajo. Con decirles que mi papá ganaba súper bien, o sea, económicamente nos estaba yendo de maravilla. Él jamás había ganado tanto dinero, entonces mi papá se metió al gym, trabajaba, ¿no, hermana? Llevábamos una vida súper bonita, éramos muy unidos, eso sí, mi papá, mis abuelos y yo éramos súper unidos. Todos nos contábamos las experiencias de la vida y yo conocí y yo salí, puras de esas. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Bueno, hermana, pues un año después de que mi papá estaba trabajando y que nos estaba yendo súper bien, yo en la preparatoria conozco al cucaracho de esta historia. A mí honestamente no me dejaban tener novio, hermana, entonces pues yo le dije al cucaracho, ¿sabes qué? Pues hay que salir como amigos, hay que conocernos, porque pues a mí todavía no me dejan tener novio, ¿verdad? Y él decía, no, claro, él súper enamorado de mí me decía, yo te voy a esperar porque vamos a llegar al altar juntos y vamos a formar una familia. Ya saben. Ay, hermana, pues era tan bonito el trato que tenía con el cucaracho, me trataba súper bien, nos la llevábamos súper padre, que decidimos hacernos novios. Y yo hablé con mi papá, hablé con mis abuelos y les dije, a ver, o sea, ya, ya estoy un poquito grandecita, denme la oportunidad, denme la confianza de tener novio, lo voy a traer para que lo conozcan y pues si a ustedes les cae bien, pues mira, todo chido. Y ya mis abuelos dijeron, va, pero tienes que traerlo, vamos a comer juntos, lo conocemos y hablamos con él. Para ver cuáles son sus intenciones. Hermana, pues organizamos una comida, mis abuelos y mi papá súper lindos, llevé al cucaracho, nombre, se la llevaron de pocas pulgas, como dicen los viejitos, se la llevaron súper bien, hasta a mí me sorprendió porque a mi papá le cayó súper bien el cucaracho, o sea, él muy agradable con mis abuelos, muy, ay, yo, yo, yo le hago los trastes, señor, ya sabe que uno, o sea, ustedes ya saben que cuando uno va a casa ajena, no, yo le hago los trastes y en su casa, mira, en la torre de trastes sucios de hace dos semanas. Pues imagínate, hermana, si antes ya estábamos bien, ahora estábamos mejor. Yo tenía un novio súper lindo, una relación con mi papá y mis abuelos increíble, él iba a mi casa, se la llevaba súper bien con mi papá, con mis abuelos, o sea, de verdad, era una relación súper bonita. Yo conocía a sus papás también y también ellos me trataban, o sea, no, 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 una cosa divina, hermano, una cosa divina. Cosa bonita, o sea, bien hecha. Hasta que un día las cosas empezaron a cambiar de una manera terrible, hermana, terrible. A mi papá nunca le faltaba el dinero, o sea, mi papá era súper organizado y se administraba muy bien con el dinero y de repente empezó a decir que tenía problemas de dinero, ya le faltaba el dinero y yo así como, no, pues es que está muy raro, no sé qué está pasando, o sea, no era como que, ah, está dando más dinero. No, 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 o sea, todo iba normal, todo iba igual, pero a mi papá ya le faltaba el dinero. Entonces mis abuelos decían, ay, hija, ha de andar con una muchachilla por ahí, por eso ya no trae dinero este hijo de la... Y como también a veces llegaba todo estresado del trabajo y a veces se ponía a discutir por teléfono, yo decía, no, pues sí, ya traía una muchacha. Hermana, yo no estaba en contra, al contrario, yo dije, bueno, pues que mi papá haga su vida, ¿no? O sea, que ya, pues ya, pero no quería que la hiciera así. Yo generalmente llegaba como a las 8 de la noche de trabajar, entonces siempre, todos los días cenábamos juntos, mis abuelos, mi papá y yo, porque les digo que éramos muy unidos. Pero de repente mi papá llegaba a las 8, se bañaba y se salía. Y mis abuelos y yo así como, no, pues sí, anda con alguien, o sea, no le decíamos nada hasta que él nos platicara a nosotros, porque respetábamos su privacidad. Pero como les digo, hermana, él se la pasaba hablando por teléfono y discutía y discutía y estaba enojado y estaba estresado. Y yo no, o sea, yo no escuchaba las conversaciones, pero sí se escuchaba como que gritaba y ese show. Pero como les digo, respetábamos mucho su privacidad y no queríamos como que acorralarlo hasta que él dijera, ok, les voy a presentar a mi nueva novia. No sé, hermana, no sé. Bueno, cabe resaltar que yo en ese entonces, yo tenía un celular, pues, bonito, ¿verdad? Pero me lo robaron en la prepa. Entonces yo no quería que mi papá gastara, así que yo me compré un celularcito de esos, no sé, acá le dicen cacahuatitos, que no tienen cámara, no tienen WhatsApp, no tienen nada. Nomás era para hablar y para mandar mensajes, hermana. Entonces yo tenía ese celular y por medio de ese celular yo me comunicaba con el cucaracho. El cucaracho sí tenía WhatsApp y todo, pero yo no. Yo no quería gastar en un teléfono, aparte no era como que mi prioridad. Hermana, pues, un día mi papá se fue al gym y dejó su celular cargándose. Y para mi buena suerte, mis abuelos no estaban. Entonces yo estaba sola en la casa y dije, no, ¿saben qué? Este, voy a revisar el celular de mi papá para ver qué está pasando, a ver si anda con alguien. Yo nada más quería saber si andaba con alguien, hermana, una como hija por mi totera. Pero mira, eso me gano por mi totera. Ay, hermana, ay, hermana, es que yo no sé cómo explicarte esto. No sé cómo explicarte lo que pasó por mi mente, por mi corazón, por todos lados. Pues agarré su celular, me meto a WhatsApp y veo que tenía ahí un nombre de hombre registrado. Vamos a ponerle Ernesto, que decía Ernesto. Y dije, no, pues esto no lo voy a revisar. Yo lo que quería encontrar era, pues, con quién estaba saliendo, ¿no? Entonces empecé a buscar mujeres y yo, y para mi sorpresa, hermana, pues no tenía ninguna mujer agregada más que a mis primas y a sus hermanas, a mis tías. Entonces yo dije, no, pues es que con quién está hablando, no, no, no. Pues que me voy al registro de llamadas, hermana. Ay, no, ahora sí, agárrate. No, es más, agárrenme, agárrenme. Me meto al registro de llamadas y ya ven que en el registro de llamadas te aparece el nombre de la persona. Y tenía a Ernesto, 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 Ernesto. Y dije, pues, ¿quién será? O sea, me meto al contacto, hermana, y ahora sí, ahí me dio el infarto. Porque yo me sabía el número de celular de mi cucaracho de memoria. Entonces cuando veo el número dije, no, 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 a ver, 33, no, 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 a ver, espérame, otra vez. Entonces yo en mi mente dije, no puede ser. ¿Qué hace hablando con mi novio? ¿Y por qué le puso Ernesto? Si no se llama Ernesto, se llama cucaracho. Entonces, hermana, yo te lo juro que yo quería estar equivocada y decir, a lo mejor me equivoqué en este número, a lo mejor no me acuerdo bien, a lo mejor estoy nerviosa. Entonces lo que hice fue regresarme al WhatsApp, abrir la conversación del tal Ernesto y veo que era mi novio. Mi hermana, pues, al leer los mensajes, se decían, te amo, se decían, te extraño, se decían, ya no quiero pelear, quiero estar bien, yo te amo. No, 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 yo sentía que yo estaba con el teléfono así, como si trajeron unas maracas, hermana, como si trajeron unas maracas así, estaba con el teléfono. Y empiezo a leer la conversación y en eso decía, me encantó la noche que pasamos ayer juntos, espero se vuelva a repetir. Y yo, ¿saben qué es lo peor de todo esto, hermana? Que yo nunca sospeché que mi cucaracho me estaba engañando. Independientemente de si fuera con mi papá o no, yo no lo sospechaba porque él no actuaba raro. Y ya saben que a veces uno dice, no, pues, según yo, este me está engañando o está haciendo cosas que me hacen creer que me está engañando. Pero él no, hermana, yo estaba muy bien con él, no veía nada extraño, supo disimular muy bien. Hermana, a mí todo esto me dolió bastante, imagínate, si cuando te enteras que te engaña con una tipa o con otra persona, pues te duele. Ahora imagínate que te engaña con tu papá. No, pues no. Y fíjense, extrañamente, mi papá cada que llegaba de trabajar, siempre, hermana, me abrazaba y me decía, siempre me vas a querer, aunque pase lo que pase. Y yo así como, pues sí, pa, obviamente, güey, pues te quiero porque eres mi papá, porque te amo. Pero no sé, o sea, yo no sabía por qué me decía hasta ese momento que revisé los mensajes, supe porque siempre me decía lo mismo. Hermana, pues pasó un año. Yo nunca dije nada. No le dije nada a mi papá, no le dije nada a mis abuelos, no le dije nada al cucaracho. Yo evadía el cucaracho, lo evitaba, o sea, no lo quería ver, pero yo nunca dije nada porque tenía mucho miedo de que mi familia se destruyera por esto. Yo he decidido terminar el cucaracho porque, hermana, pues yo no podía seguir con alguien que se besaba a mi papá y que me besaba a mí, ¿saben? O sea, entonces yo, yo obviamente un tiempo sí como que lo, lo equilibraba. Le decía, no, pues sí, te quiero ver un ratito y lo veía, pero ya no lo quería besar, hermana, a mí ya no podía, ya no podía. Y yo lo único que quería era que mi papá fuera feliz. Entonces terminé con él para que ellos dos pudieran estar libremente juntos, ¿verdad? Pero llega el fin de año del 2019 y mi papá me confiesa la verdad sobre él. O sea, me dice, hija, me gustan los hombres. No sabía cómo decirlo, espero que no te moleste. Y le dije, mira, papá, si tú eres feliz, yo soy feliz. Pero obviamente él no me dijo lo que había pasado con mi novio, hermana. No me lo dijo. Aunque yo ya sabía, pues no me lo dijo. Yo esperaba que me confesara la verdad, pero no me lo dijo. Hermana, pues un día fue el cucaracho a buscarme a mi casa y yo le dije, ¿sabes qué? No te quiero volver a ver. Ya sé todo de ti y de mi papá. Así que quiero que te alejes de mí. No quiero volver a saber de ti. Y, hermana, yo no sé si la vida me hizo caso, pero el tipo le dio tanto miedo que yo le confesara a sus papás lo que había pasado, que se fue del país. Yo fue el último que supe de él, que se fue del país. Hermana, yo caí en una depresión por más de un año y medio porque yo me sentía mal de no poder decir lo que estaba sucediendo. Yo no le quería decir nada a mi familia porque tenía miedo que a mi papá le pasara algo, se deprimiera. No sé, hermana, yo no quería alejarme de mi papá. Durante ese tiempo estuve yendo a terapias, a psicólogos para recuperarme porque de verdad yo me sentía muy triste. Me sentía traicionada por mi propio padre. Pasó el tiempo, hermana, y mis abuelos se enteraron y pues mis abuelos no aceptaron a mi papá así. Entonces lo corrieron de la casa. Mi papá pues afortunadamente tuvo la oportunidad de comprar una casa y actualmente vivo con mi padre y su pareja, que obviamente es hombre. Yo lo acepté. Yo no le dije nada malo. Al contrario, mis abuelos pues son los únicos que no lo quieren ver, pero yo lo apoyo. Y si quieren saber si ya le dije a mi papá que ya sé que estuvo con mi novio, la respuesta es que no, hermana. Nunca se lo dije y tampoco se lo diré. Es un secreto que me voy a llevar conmigo para toda mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!